¡Saiyonara no a hizuka, yo son, nani hibikeba, yagate haruka, yo ayomashi, bokutachi no michi wo terashu yo, mata a hereto! ¡Saiyonara no! 10. Este tenía un sentido retorcido sobre la justicia, hablando sobre el defecto de la humanidad, quienes repetían sus errores una y otra vez. Por si fuera poco, un día conoce a Son Goku, quien era un simple humano, pero sucede que este lo desafía a una batalla, pero el mortal, quien debe ser inferior a los dioses, lo derrota fácilmente, dejando al dios creador, demasiado frustrado. Zamas tenía a su maestro, el gran Goas, quien trataba de hacerle entender que los humanos deben aprender por sí solos de sus errores, y que los únicos que pueden destruirlos son los dioses de la destrucción. Y para enseñarle más sobre ellos, Goas, decide llevarlo, al planeta Babari, el cual era habitado por mortales, que estaban en completo desarrollo, los cuales aún eran demasiado agresivos. Para ver si funciona o no, el solo observar ese comportamiento, el Kaioshin decide viajar mil años al futuro, con ayuda del anillo del tiempo, un objeto que solo puede ser usado por los Kaioshin. Mientras tanto en cuanto ya están en mil años en el futuro, los Babaris siguen teniendo una personalidad agresiva, por si fuera poco, uno de ellos intentan atacarlos, pero Zamas, lo elimina inmediatamente, algo que por supuesto, hace molestar mucho a Goas. Zamas ya no tenía duda, los mortales deben ser eliminados, de una u otra manera. Y su mentalidad se vería beneficiada el día en que se entera que el mortal llamado Son Goku, posee el ki de los dioses, y sobre todo, se entera que existen las Super Dragon Balls, las cuales son conocidas por cumplirte cualquier deseo. Mientras tanto, el aprendiz decide viajar al universo 7, para averiguar más sobre esas extrañas esferas de los deseos. Mientras le hace muchas preguntas a Zuno Sama, Zamas se entera que es posible que un dios puede cambiar de cuerpo con un mortal, y solo debía desearlo, el problema era, que las Super Esferas estaban deshabilitadas, y se activarían en un año, pero para nuestro amigo justiciero eso no era un problema, sabiendo de la existencia, del Anillo del Tiempo. No había marcha atrás, por lo tanto, Zamas decide matar a su maestro, así, morirían el dios de la destrucción también, y roba el Anillo del Tiempo, junto con los Potaras de Kaioshin. Viaja un año al futuro, y finalmente pide su tan ansiado deseo, de obtener el cuerpo de Goku. Y sin dejar pasar mucho tiempo, Zamas decide acabar con Goku, mientras que se encontraba en su antiguo cuerpo. No obstante, el plan no era cosa fácil, así que Zamas decide escapar a otra línea del tiempo, en donde Bills, el dios de la destrucción del universo 7, no exista. Pero para llevar a cabo su plan a la perfección, Zamas decide reclutar, a Zamas del futuro, así, habrían dos enemigos, con mentalidades muy parecidas. Ya estando en el mundo del futuro, Zamas quien ahora es conocido como Goku Black, solo tendría un obstáculo, llamado, Trunks, el último Saiyajin que queda en el futuro. Después de haber peleado un año contra el Saiyajin, Goku Black estaría decidido en acabar con la vida de tal guerrero, pero por un simple descuido, Trunks termina escapando con su máquina del tiempo. Mientras que él no sabía lo que había ocurrido, el viaje en el tiempo de Trunks había dejado una pequeña brecha, y por lo tanto, el anillo logra abrirla temporalmente, para que así Black pueda ir y darse cuenta, a que línea de tiempo, había huido el Saiyajin. La sorpresa quizás era grande, al darse cuenta que en el lugar, estaban Goku y sus amigos, quienes en el futuro, estaban muertos. Sin perder tiempo, el Saiyajin lo desafía a un combate, cosa que a Zamas le gustaba mucho porque ya tenía ganas de enfrentarlo con ese cuerpo. En plena batalla quienes observaban se dan cuenta de una capacidad muy curiosa en el villano, y es que mientras más lucha, se va haciendo más fuerte, y por si fuera poco, Goku ni siquiera luchaba en serio. Así la batalla continúa, hasta que el portal pierde estabilidad, y decide llevarse a Goku Black de nuevo al futuro. Mientras regresa a la época en donde estaba causando destrozos, Black estaba contento, al haberse dado cuenta del gran poder de Goku. Y así se mantendría un buen tiempo, causando más destrucción, hasta que se da cuenta que Trunks, había regresado junto con Vegeta y Goku, y se armaría una de las mejores batallas, por el bien del futuro, y la humanidad. Pero eso, ya lo contaremos en otro momento. Bueno queridos suscriptores, eso fue todo por el momento, si quieres la segunda parte de la historia, recuerda apoyar el vídeo, ya que así me doy cuenta si en verdad te gusta este tipo de contenido. Y si por alguna razón quieres que narre la historia de otro personaje, recuerda que lo puedes pedir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. ¡Gracias!